El gobierno de Australia impondrá una edad mínima para usar las redes sociales. Así lo anunció el martes su primer ministro, Anthony Albanese, quien aseguró que este año se aprobará un proyecto de ley al respecto. Estamos escuchando a los padres y a la comunidad y quiero ver a los niños alejados de sus dispositivos y en las canchas de fútbol, las piscinas y las pistas de tenis. Queremos que tengan experiencias reales con gente de verdad porque sabemos que las redes sociales están haciendo un daño social. El dirigente de centroizquierda explicó que en los próximos meses se pondrá a prueba un sistema de verificación de edad antes de implementar la nueva legislación. Estamos buscando en el rango de entre 14 y 16 años. Esa es una de las razones por las que estamos haciendo un ensayo. En las calles había opiniones divididas sobre la decisión. Creo que no hay muchas restricciones sobre lo que se publica en TikTok e Instagram y esas cosas. Puedes ver algunas locuras que los niños no deberían ver en esas plataformas, así que creo que eso es bueno. En todo caso, creo que educar a los padres sobre cómo limitar las redes sociales para los niños, especialmente con contenidos inapropiados y todo eso, no creo que sea muy necesario que el gobierno lo haga por ellos. En una serie de entrevistas con medios sobre este plan, Albanese explicó que su preferencia personal sería bloquear el acceso a estas plataformas a los menores de 16 años.